Si tan solo recordar Los momentos que pasé aquí sin ti Fueron tantas decepciones Alimentando pasiones y sufrir Si tan solo les contara La manera en la que él me rescató Porque enumerar no puedo Tantas veces que de muerte me libró En la noche más austera Y de oscuridad inmensa en mi interior Me di cuenta de los años Que en el mundo había perdido sin tu amor Y él me llamó Me popoló Dijo por ti morir Ufri duero Si tan solo les contara La manera en la que él me residió Esa escena es imborrable Cuando Cristo vino a mi corazón Esa angustia en el alma Que tenía previo a mi decisión Fue cambiada paz y calma Cuando a Cristo me entregué de corazón El milagro más glorioso El milagro más glorioso Al sacarme de la desesperación No hay nada que se le iguale Al don inefable de la salvación De un pecado El cual soy yo Oh, gloria a Dios Él me salvo Oh, gloria a Dios Él me salvo Él me salvo Él me salvo Oh, gloria a Dios Oh, gloria a Dios Él me salvo Oh, gloria a Dios Él me salvo Oh, gloria a Dios Gracias.